Yo soy un guarro del Olimpo A los pros yo me los chengo En rotonda del Olimpo A que mate mismo ataque y yo me reo Ten cabrona mi martillo Mi L1 triángulo va fluido Soy novato y me repito Y si me junto con los míos Llorarás en un rincón solido Mira loco como atino Tres novatos de un tiro Versus Pikachu es más reñido Todos ustedes están jodidos No somos guarros Somos jefes del Olimpo Para matar solo un golpe Necesito Por los dioses sido bendecido ¿Y tú? Con borolos ya turdirlos Ring out es comprensivo Mira Rich quita con sentidos Artigos abatidos con chasquitos y dolidos Han huido Son fatales Cuales profesionales Aún llevan pañales Mi letra concreta Directa Terreta La neta Solo son chavales Novatos casuales Ataques irracionales A todos anales En todos los canales Reseteros leales Son mis carnales Montoneros chacales Son mis rivales Y Pikachu es igual Son simple animales Y yo Yo soy un guarro del Olimpo A los pros yo me los chingo En rotonda del Olimpo A que mate mismo ataque Y yo me reo Ten cabrona mi martillo Mi L1 triángulo va fluido Soy novato y me repito Y si me junto con los míos Llorarás en un rincón solito